¡Increíble el parque! ¿Se ha visto el parque? ¡Madre mía, por su ratiza! Bueno, campero, lo primero de que pasáis un feliz jugador es que todo salga de lujo. Mirad que parque le preparó la ano a los perretes de la Pauli. Le ha puesto aquí su troco, su otro troco, eso no sé para qué... algún fin tendrá. Aquí le ha puesto su caseta, con su manta. Y aquí los coge campero y ayer tarde, ayer ya está. Los metió aquí en el parque y aquí estaban los perretes. Vamos a verlos, campero, han abierto ya los ojos. Mirad campero, la chiquilla, le echó a su madre un plato de comida que fíjate si había comida para comer los tres y sobraba comida. Y lo primero que hizo fue apartarle un plato de lentejas para la Pauli. Y anoche cenó de estos fritos de pollo y dejó para la Pauli. ¿Qué pasa, Pauli? Mira que te prepara la noche. ¿Qué pasa, Pauli? Mira que te prepara la noche. ¿Qué pasa, Pauli? Vale, vale. ¡Vamos! Pauli. 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 Esa es la cachorra la que se lleva allí el cacharro verde. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Voy a echarle primero aquella. Voy a echarle esta, porque si no, no lo voy a echarle. Ya, campero. Es como están los cachorros. Ay, están debajo del pared porque se quitan pasos. ¿Qué pasa, eh? Vamos. Mira como relata. Vamos, Pauli. Voy a echarle también esta la va... Oye, eso. Oye, oye, oye. Cuidado. Yo le vamos a echarle la otra también. Ven aquí, ven. Toma, ven. Bueno. ¿Qué pasa? Ven, toma. Ven, 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 ven. Mira, compadre, como están ya. Con sus ojillas abiertas. Madre mía, la perla, que es rabazos, pega. Ven. Ven a la perla. Tira. Bueno, están enfadados. Cualquiera lo sacará de allí. Luego por la tarde están saliendo. Pero ahora con el sol se meten. Es que mira ya cómo van, ¿sabes? Sí, mira. Mira qué parla. La que parla más larga. ¡Eh, eh! Espera, ahora no se puede. Dicen que salga yo. Con el sol los animales están ahí debajo. No sale. Luego en la tarde los enseñaremos. Mira, ponle esto. Escucha, para ver que está oliendo el pequeño. Yo creo que esto... Esto ya van a empezar. Vamos a ver. Todavía es mi vestido. Madre que tienen los perros. Si es que tienen más... Más... Nacieron para... Vamos a ver, la romería de mi pueblo... ¿26? No, la romería de mi pueblo fue para el 15. Bueno, eso es el 19. El 19. El 19. Y vea, ellos nacieron tres días antes, ¿no? Claro, es que tienen ahora medio mes. Tío, pero van adelantados, además. Sí, claro. A mediados de junio, hace el mes. Es que son tan bonitos, la verdad. Dios, qué boca me ha pegado. Con el huevo. Escucha esa. Es que lo se van a dejar de casa. Están enfadados. Ay, que se ha asustado. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Mira, qué perro. Mira, porque ladra así que dentro. Venla, déjala. Dios. Que tan guapo, ¿eh? Tan precioso. Macho, es que la verdad que no tienen el mes todavía. A ver. Ya está llegando ya. A ver, ¿cuál es el que ladra? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven aquí, ve. Ve, a ver. Aquí se ha metido al rincón del todo. A ver, ¿cuál es? Hostia. Ahí está en aquel rincón de allí. Mira, campeona, ¿cómo está? Pues está cabreado, cabreado. Qué cosa más bonita, macho. Yo me lo quedaría todo, ¿eh? Sale con las manos blancas, pero no es blanco o blanco. Pero es manchado, es hasqueado. Qué curiosa, ¿eh? Esa que es una perra o un perro. Este. Una perrilla. Y tú, ¿qué eres? Este, ¿qué eres? Otra perrilla. Otra perrita. Qué bueno. Venga, 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 que eres más envidiosa. Ese sí se ha caído un machete, que también va atrás, mira. Madre mía, que follón de perro. No es un machete. No es un machete. No es un machete. Puede ser un gale, mira qué cabreo lleva. No, no, si se metió arriesgando el todo Bueno, ese grande Qué cosa más bonita Escuchase, jugando Dice la nueva que ayer se pelearon dos Pero que se caían Más que estaban de pie Dice, pero pelearse, mira estos como andan ya Míralo Madre mía, Pencho, cuando empiecen Todos estos espabiles Mira, mira, mira como mueve el rabo Escucha, escucha, escucha Y ese sigue con su Mira, mira si se mueve Chicos, eh Por la tarde están nerviosos Claro, por la tarde se salen ellos con la fresca Se salen aquí a jugar Pero ahora con eso se meten allí debajo Escucha como pone las patitas Pero es verdad, Pencho Mira como levantan ya el rabo así para arriba Sí, me he quedado alucinado que no tienen hermes Estamos espabilados, ¿verdad? Mira, mira, mira ese perro Mira, mira, mordiendo Uy, la Pauli corrupto se ha pegado Pauli, te has sentado bien Muy bien Y este que está aquí muy sentado ¿Tú qué es? Estás mirando Ahora va a la otra a morderle Esta es una perra Ah, esa es la que hemos mirado antes Pauli Mira, se ha caído, claro ¿Qué es que son tan bebé? ¿Qué es que son tan bebé? Mira, esta perra que curiosa madre Es una mente, una pintilla Una pintilla blanca en la puesta Mira, mira Sí, pues esa es un trasto, ¿sabes? Pero fíjate, mira Tengo un pocho rago Es trasto Y escucha esa, qué cara más acá nena Ahí viene Esto es morda Vale, vale Tú comete lo tuyo hasta ahí Bueno, la espera, voy a echarle esto Madre mía Está partida esa tortilla aquí viendo ¿Qué pasa? Pauli Pauli El tuyo lo tiene ahí Voy a echarle esto aquí Ahí Cómete Tú de ahí, la charla Pauli Pauli No, no, no Pueblo curb No, no No, no No, no ¡Señ می то madre mía se muerden bueno campero pues ya he visto como han abierto la baja los grandes y los guapos que están vamos a dejar esto y ya no vamos por el campo vamos a seguir vaciando jaulas de palomas anoche entre unas cosas y otras se me hicieron casi a las 3 de la mañana y tenemos que trabajar la mañana en el puerto también se me ha hecho a mí un poquillo tarde me tiene que haber levantado a 5 y me levantaba a 7 pero bueno así es que es lo que hay pero cuando caigo igual que trabajo duermo lo mismo cuando caigo caigo reventado pero siempre siempre para arriba caramba maulí ¡Gracias!